Esto es para todos los calabreses. Ojo a todos los calabreses. Hola, soy Teletoro, Canal 12, Canal 8, Canal 10. Canal 12, Canal 8, Canal 10. Hola, soy Teletoro. ¡Jajajaja! Buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos en la rueda de la prensa de los cañeros, no de las romanas, sino del este. Sacamos el número más que hoy, porque yo no soy un chico coro, pero son de todos, ¿verdad? Porque todos apoyan los cañeros de los campeones dos mil doce. Cayó la noche, me tiré la foto, en la casa de Che. Me tiré la foto. Así que, estamos conversando con, como se ha escribido, jefe de jefe, Frank Elía, ¿verdad? Y con Cheo Suárez, gerente general. Aquí estamos hablando con el jefe de la jefe. Frank Elía, comenzando con ustedes. Buenas noches, bienvenidos a todos los que nos ponen en el cielo. Hemos visto un nuevo entusiasmo. Hemos visto a un nuevo, a un nuevo directivo de cañeros. Cheo, que sabe bastante de barro sexto. Cheo, su gerente por demás, porque los franceses, que fuimos hoy de barro sexto, que hubo en el integrato. ¿Qué tiene que ver todos estos cambios que nos meten, yo digo nos meten, porque son de este, y son de los gobiernos, principalmente? ¿Qué hace este cambio? ¿Es para meternos en la competencia? ¿Es para meternos en la competencia? ¿A competir de tú a tú con los demás? ¿Eso es lo que inspira este nuevo cambio, esta nueva forma? ¿Es para meternos en la competencia? Muy buena noche a todos ustedes, que nos están viendo. Y si es, no me estoy metido. Fuimos campeones el año pasado. Y, como decíamos, no podemos pasar de ser campeones a hacer otro papelazo, como decimos en el anteriores. Tenemos un reto muy importante. El directivo de cañeros, Concheo, Dolores, Van de Horst, Jorge y Carlos, y yo, nos sentamos y empezamos a decir ¿Qué necesitamos este año? Para poder lograrlo. Volvemos con todos los planteles dominicanos completos, primero Santana, Melo, José Olivero, Miguel Richardson, Luis Martínez, pero hemos reforzado ahora, como Edgar, de Plata, Sánchez, Sánchez, Llegando, Llegón, en todos los sectores, Juan Ramírez, José Polinario, con un plantel local completo, reforzado, fuerte, y con una experiencia que no tiene nada más allá. Ahora, venimos con tres piezas claves, muy claves, que deben de ser, nuestros tres superestantes, las estrellas, extranjeros, repetimos con extinso, los extinso, en el año pasado, al principio, se explica que ellos, muy claramente, pero que dejó el equipo, Juan Luis Cervo, con una marca, con un tremendo armador, y con dos otras sorpresas, que estarán llegando, que todavía no vuelvan a usar, pero que viene un año. Entendemos que con ese dos y tres, tenemos un equipo sólido, fuerte, para poder, no solamente repetir, sino, barrer en la final, eso es lo que tenemos que hacer, de no llegar a tantos muebles, sino poder barrer rápidamente, y usar tan poderes lo más rápido posible. Bueno, hemos visto, Fran, mucha motividad, hay un entusiasmo, eh, se va a seguir, siempre, ustedes como directivo, tanto Fran, Fran Ferrería, como Cheo, van a estar, siempre pendientes, por si hay que hacer algún cambio, eh, tanto nativo, como, como refuerzos internacionales. Eso es parte de, eso es parte de nuestras, responsabilidades, eh, que, este torneo, no comenzó, no comenzó el 26, comenzó hace tres meses, para nosotros, los preparativos, y no termina, hasta, el día, 2 de septiembre, donde, nos ganaremos, este campeonato completo. Estaremos trabajando, 24 horas, para lograr ese triunfo, haciendo los cambios necesarios, trabajando con este coach, entendemos que una persona, es primera, conocedor de la Liga, de Latinoamérica, conocedor de la Liga, de Puerto Rico, de personas que saben trabajar, que hablan en este idioma, que entienden, todos estos campanitos jugadores. Y siempre tenemos, frente al cañón, trabajando con este campeonato. ¿Cómo se lleva, eh, la, dirigencia ya, oficial, como, como, como usted, del grupo de jefe, con el, gerente general de ahora, que somos uno para nosotros? Él es romanense, pero ya es seis años. Él sabe que él se mudó al Seibo, y tiene más de 20 años, y se hace. Bueno, yo lo sabía yo, tiene más, más, más de lo que yo te hago, mira. ¡No! Mira, en la relación nosotros, ya comenzó en el año 2011, el mayo del año 2011, y yo, el hijo de Romana, y el Seibo, me invita, para cantar, en el equipo. Yo accedo, y con mucho bienestar entre, ese año fue un muy hermanado, con nosotros, es parte de la experiencia. Luego, transformamos, toda la identidad, comenzamos a cambiar, es algo muy importante, con nosotros, según Héctor Baez, una persona que yo respeto, admiro, quiero mucho, profesor de profesores, es un maestro, maestro. Y con él, trabajamos, en esa situación completa, y ganamos el campeonato. Él, lo puedo repetir, con el estudio de salud, me siento un poco cansado, me siento un poco cansado, me siento un poco sabático, y él me dejó las bases, y entre Cheo, Dolores, Ricky y yo, lo que se usaba, la estructura de este equipo. Este equipo, la unidad, lo que ha marcado en el equipo. Y eso, lo hicimos un año pasado, lo que ha pasado, nos fuimos todos unidos, como en todo momento, hay un momento de alta y baja, cojamos un poquito de baja, los nervios, nos mantuvimos en calma, y pudimos pasar el río, sin mayores problemas. Frank, y ahora vamos a seguir diciendo, Frank, sabemos que a veces la gente, se mete, a un determinado, a una determinada disciplina, del deporte. Pero, en sí, Frank, elito, encanta el baloncesto, es tu pasión, te gusta, sufre cuando pierdes, pero cuando ganes, no puedes dormir. Mira, ¿qué pasa con ti? La pasión es por todo el deporte, a mí, yo, apasiono por todo el deporte. Pero en este, que estamos más de cerca, y que tienen la oportunidad, de indirectamente dirigirse, aunque no dirigir gente, sino que lo que hemos cumplido, el éxito o el fracaso, son de uno. Porque los éxitos, son de muchos, y los fracasos, son de los fracasos, pero es en general. Porque cada vez que yo me derrota, me derrota, me derrota tanto, lo que me derrota. Y al final del día, lo que mejor, a dignidad de uno, en cuanto a un pueblo, en su ciudad, romana, en su país, sintiendo esa vibración, ver ese porvenir, ver esa acción social, que está trabajando, para que nuestras comunidades, tengan diversión sana. y que nuestros jóvenes, se aparten de los fracasos, y se acerquen a los deportes. Eso es lo que es lo más bonito, y eso es lo que es lo más bonito. Pero bueno, Frank, voy a, a conversar ahí, en presencia suya, con el gerente, general Romanense, pero Silvano, Cheo Suárez, Cheo, ya eres Silvano, Romanense, es de allá para acá, así es, pero te lo acepto, porque es un buen gerente, por demás, yo tengo que decirlo, porque le conozco, en Baloceto es tremendo, sabe de Baloceto, sabe contratar, sabe buscar refuerzos, sabe meterse a internet, y buscar, tú lo ves de noche, anoche llegué a su casa, a las 10 de la noche, estaba ahí en internet, y estaba a negociar, sabe negociar. Cheo, como te siente, el lado de fraguería, como te siente, con un nuevo cargo superior, arquitecto, que eres el intergeneral, que eres contratador, que eres el que está vigilando, junto de ellos, que el equipo se permanezca, en un nivel, de ganador, de campeón. Mira, se entiende del lado de Frank, que si, un mono, sinónimo de éxito, porque, hablar de la familia Reynier, es hablar de éxito, en la República Dominicana, y eso, es que nosotros, estando del lado de él, conseguimos éxito, porque, con la experiencia, a todos los siguientes, que tienen en su organismo, porque, con respecto al equipo, nosotros, hemos hecho, lo imposible, como la Puyo de Frank, de tener, los que tenemos cuatro, la Romana, el Cuey, y no sé yo, unos cayeros, de tener un equipo, que pueda competir, que no pueda, una vez más, mudar la culpa, a sabiendo, de que tenemos un reto con delante, y que no sea un equipo, que no sea un equipo, y no es verdad, que no pueda entregar, de otra forma, que no sea un equipo. Ese mensaje, va para todo este, para el Seibo, para que vayan, a volar de nuevo, los cañeros. Sí, el Seibo, que va a tener un jugador, que es posible, que tenga, que no lo tenía, en el caso de Pitico. Pitico de la Cruz. Todavía está dando golpes, como, como, Paul Ramirez, todavía no lo quiere exportar, aunque, no vieron que mencionaron, el nombre de él ahí. Pero está en la reserva. Todavía está trabajando, para dar una posición, creemos que, que, Pitico tiene 19, 20 años, y ya el año que viene, podría ser, mediante, que me venga titular, el equipo. Buenas noticias, para el Seibo. Por demás, para despedirlo, quiero que ustedes, le den un mensaje, a todo ese público, que siempre, masivamente, apoya, a los cañeros. Nosotros, nos la damos, para apoyar a los teros. Nos vamos, los vehículos, con los muchachos. Ahí está André López, en la cámara, el licenciado André López, que es también, el director deportivo. Yo soy presidente, del director deportivo. Quiero un mensaje, de Frank, y de Cheo, lo primero, yo quiero agradecerles a ustedes, por venir hoy, a esta rueda de prensa, y por el apoyo, que la prensa siempre, nos da a nosotros, los candidatos. Pero a ustedes, los televidentes, que nos ven, hay que recordarles, que la temporada, comienza el miércoles, 26, a las 8 de la noche, en León, su mercedo. Un juego importante, contra los titanes de Licea, donde recibiremos, nuestra corona, y que consumaremos, a nuestro banderín, de campeona del año 2012, de la Liga Nacional, Scotiabank. que lo esperamos a las 8 de la noche, en León, su mercedo, contra los titanes de Licea, para darle caña a ese equipo, y que todo el mundo sepa, que los cañeros, vienen a dar caña este año. A dar caña. Muchas gracias. Pedirle al Sego, que una vez más, apoye al equipo cañero del este, y que, nos acompañen, a este gran paso, de la victoria, y de la caña, que vamos a dar, aquí en León, su mercedo, el próximo, miércoles 26, a las 8 de la noche. Bueno señores, tuvimos con franería, un placer para mí, un honor para mí. Que usted haya tenido el honor, de brindarnos esta entrevista, para todo el Sego, para el Cristal TV, para el Miss Díaz, el Deporte, también en audio, el programa que tenemos diario, de lunes a viernes, que se escucha en todo el este, en todo el mundo, por Radio Seibo, diario deportivo, el programa más pegado que hay, de una a dos de las tardes, de lunes a viernes. Nos sentimos encantados, Cheo, y esto lo que queremos, todos los hermanos, y Seibana, para que puedan ir, a apoyar a los cañeros del este. Felicidades, y el éxito, de esto de nosotros, lo del este. Muchas gracias. 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 Gracias.